Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Ya nos seguimos en este Sol de los Abos. Vamos a dar un aplauso, señores. Para nuestra entrevista central del día de hoy, tenemos aquí a Lady Blanco, quien es la Coordinadora General de Participación Ciudadana, y también a Rafael Damián, quien es encargado de tecnología. La Participación Ciudadana acaba de cumplir 28 años. Está en el marco, de hecho, de su celebración aniversario. Y en ese marco también nos celebra Lady Blanco, que hay que decir, Coordinadora, mujer, joven. Parece que no solamente los partidos políticos se están renovando, también la sociedad civil se está renovando. Que necesita el mismo reclamo de renovación que le hacemos a los partidos, se lo hemos hecho a esos instrumentos organizados que son parte de la sociedad civil, evidentemente no la totalidad, pero qué bueno que contamos con ese tipo de instituciones que le aportan bastante a la democracia. Muchas gracias. Permítanme saludar a Mígis, una amiga muy querida, a Rosbelli, a Ernesto, que me acompaña aquí, igual que a Yuri, que lo vimos que estaba... Desde Zoom. Desde Zoom. Desde Zoom. Agradecemos la invitación. Me acompaña, como muy bien tú decías, Damián. Y bueno, Participación, como Mígis decía, cumple 28 años. 28 años contribuyendo a la democracia, al fortalecimiento de las instituciones y a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y en el marco de esto, no es la primera vez, hay que decirlo, que presentamos Plataforma de Innovación. Hace dos años presentamos la plataforma que Mígis utilizó y conoció también, que es Atento con tu voto, que fue una plataforma muy interactiva en el proceso electoral pasado y que sirvió a la ciudadanía también de empoderarse del control ciudadano a través de las elecciones, a través de este monitoreo ciudadano. Y hoy estamos presentando una plataforma innovadora, que es una plataforma del monitoreo del gasto público. Se llama Café Claro. Excelente. ¿Qué pasa? Nosotros somos entes fundamentales en la construcción de democracia. Y debemos ejercer ese derecho que nos da la Constitución, que es el control social. A veces se nos olvida que como ciudadanos somos dueños de este país y somos contribuyentes. Y ese es un, creo que un punto fundamental que debemos tratar, que es que somos contribuyentes. Y inmediatamente tú asumes que tú, que con tus recursos el Estado ejecuta, entonces de ese momento tú tienes que asumir que este país es tuyo y tú tienes que saber que, cómo se gasta, en qué se gasta, qué entra y qué sale. Porque es tu dinero que se está gastando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces una encuesta breve y quizás hasta entre nosotros mismos nos preguntamos, ¿cuánto gasta Salud Pública? Tú no sabes. ¿Cuánto le entra Salud Pública? Tú no sabes. ¿En qué lo gastó? Tú no sabes. ¿Cuáles son los proveedores? Tú no sabes. Entonces, esa es una pregunta que tú le haces a la ciudadanía y la ciudadanía no sabe. Pero, ¿por qué pasa? Es que hemos vendido el concepto de transparencia de un punto de vista un poco contrario a lo que es la transparencia. Que se vende como subir solamente información pública a plataformas que a veces son inoperantes, difíciles de comprender y donde la información es tan vasta que tú te pierdes en la esencia de la transparencia. Entonces, con Café Claro lo que venimos a hacer es eso. Es como un colmado, como tu casa. Tú sabes que entra a tu casa. Tú vas al supermercado, pero tú vas con una listica. Muchos de nosotros vamos, yo voy con una listica, tú sabes, para no pasar. Y cada día es más necesaria la listica. Claro, la listica es necesaria porque tú eficientizas el gasto. Y los precios nos están dando durísimo. Y los precios también. Entonces, eso es Café Claro. Tú saber que entra, que sale, es una plataforma que ofrece esa posibilidad al ciudadano de conocer los recursos públicos, conocer el gasto, la eficiencia del gasto. Entonces, Rafael, ¿cómo? Discúlpame, mi licencia. Aquí vamos en el mismo sentido. Rafael, explícanos, ¿cómo funcionará o funciona? ¿Ya está arriba o va a ser puesta en práctica? Sí. ¿Cómo funciona Café Claro? Vamos a ver. Ok. Lo primero es que exhortamos a la población, a todo en general, a que entren a la plataforma. Eso es sumamente importante. ¿Ya está online? Está online. La plataforma a través de CaféClaro.org. Ustedes pueden entrar ahora mismo a CaféClaro.org. Vamos a entrar. Vamos a CaféClaro.org. Y la plataforma, ¿cómo funciona? La plataforma lo que hace es que carga información, accediendo a lo que es la ley de acceso a la información pública, carga información que publica, publica las instituciones, a una plataforma de datos que nosotros tenemos para ofrecer a los ciudadanos de una forma fácil, sencilla, ágil, dinámica, cómo escudriñar en los datos que se publican a nivel de lo que es el gasto. Es como poner en la mano de Juan, en Pedernales, de María, en New York, de Teresa, en Jiménie, toda la información que está en el gasto público, de una forma que puedan ser ojos abusores, investigadores, en la mano de los periodistas puede estar la información. Y entonces, ¿qué pasa? De entrada, tú puedes saber en la plataforma, como ustedes pueden ver, cuánto, sin hacer, simplemente dándole un clic, ustedes pueden saber cuánto ha pagado el Estado a través de la Tesorería Nacional, que en este caso solamente tenemos los datos de la Tesorería Nacional. Esto va a ir evolucionando, va a ir creciendo, va a ir madurando según lo utilice el público, según carguemos más datos, también según si recibamos feedback de los periodistas, de ustedes, hacedores de opiniones. Y si ustedes entran a la plataforma, ustedes van a ver que en nueve meses, en nueve meses, el Estado a través de la Tesorería ha pagado unos 104.852 millones. Ahí estamos viendo la imagen, para quienes nos siguen en televisión. 852 millones. Esos pagos por concepto de... Exacto. Ahí es que viene la importancia de esta plataforma. Cuando tú dices, para tú saber cuáles son esos conceptos, si tú no tuvieras esta piedra angular en el medio, tú tendrías que bajarte con todos esos PDFs, sumar horas, horas y horas. Una cantidad de datos bastante. Y esto es a través de inteligencia artificial, hay que decirlo. Y esto puede ser hasta canzón. Nosotros, utilizando procesos, incluso como dice Lady, inteligencia artificial, podemos transformar todos esos datos en una gran matriz de datos manejable para todo. A través de su celular, a través de su equipo electrónico, a través de su PC, lo que sea. Entonces... Me sale aquí, entrando a la plataforma, dice 100 proveedores con mayor monto cobrado. Sí, exacto. Puedo ver eso. Oiga, don Ángel Interes, hay un régimen enorme. Miren, que esto me ha servido a mí, para yo a investigar. Claro. Y ahí está, sale el Banco de Reservas, Banco Agrícola, Macotresh, Consorcio, Montegande, Refinería, Indubeca, Oscar, Ingeniería, Sunis, Petronio. O sea, salen empresas privadas, obviamente, pero el Banco de Reservas, ¿por qué? Sí, el Banco de Reservas aparece como proveedor porque, en realidad, el Banco de Reservas es un intermediario de proveedores. Ahí hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el Banco de Reservas aparece como proveedor, pero, en realidad, el beneficiario final... No se está viendo ahí. ...no es el Banco de Reservas. Son proveedores que están dentro de esa... Y aquí veo... Y estamos hablando de un porcentaje sumamente alto. Una oportunidad... No, adelante. Una oportunidad que tenemos ahí es, posiblemente, tomemos la iniciativa de solicitar, mediante comunicación formal, a las personas del banco o de la tesorería, que incluyan los beneficiarios finales, para nosotros poder seguir segregando y transparentando más esas informaciones. Aquí veo el índice de calidad de información de los pagos. Sí, correcto. Explícanos, ¿de qué trata ese índice? Ese índice, ese índice de calidad, es uno de los tantos índices que vamos a tener... Nos vamos a dar vida. Escúchame que te interrumpa. Bueno, vamos a tener cuatro... Hay que decir que son cuatro índices que vamos a estar monitoreando. Porque, ¿qué pasa? Los índices que vamos a estar haciendo, que vamos a ir identificando a esos ministerios, es como un concurso de transparencia. Va a llegar un punto en que todos los ministerios van a querer formar parte de este índice. Ojalá. Entonces, ahí vamos a estar monitoreando cuán efectivo es la información, cuán oportuna, cuán llana y cuán fácil de comprensión es la información. Porque hemos descubierto a través de la página, esto es maravilloso, hemos descubierto a través de la página... Yo estoy maravillado. Que tú tienes ministerios que pagan y te ponen... Se le pagó a tal proveedor tanto, pero en la descripción, cuando tú vas a la descripción del pago, la descripción es opaca. ¿Por qué? Porque no ha identificado, te pone una factura o te dicen vaya a los anexos, pero tú no lo puedes ir a los anexos porque tú no lo tienes. O no está claro, vamos a decir proveedor de medicamentos, cuáles son esos medicamentos, o proveedor de insumos médicos, cuáles son esos insumos médicos. Entonces, ahí vamos a ir a estar monitoreando realmente cuán clara es la información. Una pregunta, Damián y Leidy, una pregunta, Damián y Leidy, con esta plataforma casos como el de Imposdón o casos como el del senador Victoria Yepp, ¿se pudieron haber prevenido, se hubiesen encendido algunas alarmas o qué aporte pueden lograr en ese sentido este tipo de plataforma? El de Victoria Yepp, sí. El de Victoria Yepp, está ahí, está claro. ¿En serio? ¿Está en la plataforma? ¿Y qué sale del caso en la plataforma? ¿Qué se puede ver? Se ponen los pagos, ¿cuántos pagos? Creo que fueron 44, tenemos pagos que se le han hecho. El de Imposdón, no. Y ahí vamos a ir nosotros innovando porque lo que queremos es, a través de esta misma plataforma también, que el ciudadano, nosotros, como forma parte del Estado, fundamental, podamos, cuando el funcionario público contrate, podamos identificar que ese proveedor que está contratando con el Estado Dominicano fuera del país, tiene casos de corrupción pendiente. Porque eso es un tema fundamental en la transparencia. En el caso específico de Imposdón, ese empresario o esa empresa con quien se contrató, que es mi a cargo, tiene casos de corrupción en Argentina pendiente. Entonces, no es posible... ¿La empresa o el titular de la empresa? Bueno, el titular de la empresa. No es posible que en un Estado de transparencia usted vaya a contratar con un proveedor que tiene casos pendientes y serios de corrupción fuera del país. El coordinador, perdón. Vamos a decir que Roselvis, a darle participación a Yuri, que está bien asumido y luego volvemos a cabina. Yuri. Sí, no, no. Estoy escuchando, pues, la verdad que la plataforma es bastante completa y creo que pudiera terminar la idea sobre lo de mi a cargo e Imposdón. A partir de ahí, entonces, desarrollar la pregunta. Ella terminó la idea, Yuri. Adelante. Ah, ah, muy bien. Bueno, no sé si pudiéramos, pues, abordar otros temas más allá de la plataforma y ver cuál es la visión de participación ciudadana. Ah, pues, pues, si tú quieres, Yuri, Roselvis tiene una pregunta de la plataforma y entonces vamos contigo para entrar en temas de la agenda. Damián, que es el encargado de tecnología, si no me equivoco, de participación ciudadana. A partir de cuándo está disponible la plataforma y cómo ha ido el tráfico para ver cómo ha recibido la gente esta iniciativa de participación ciudadana. Sí, oficialmente nosotros lanzamos la iniciativa por motivo del aniversario, el 28 de este mes que pasó. Sí, de octubre. No, no, fue en el 28, por el 28 aniversario. El 28 aniversario, perdón. No, el 28, pero fue el 5. Ah, el 28 aniversario. Sí, el de hace una pena que una semana. Una semana. Sí, y aquí lo estamos viendo. Una semana que estamos disponibles ya oficialmente en el espectro del internet. La plataforma ha tenido una buena aceptación. Esta herramienta tiene una buena aceptación. Y tenemos lo que es el Google Analytics montado sobre la plataforma para ver el tráfico. Y les digo que ha tenido un tráfico de más de un 700% desde el primer día hasta la fecha de hoy. Ha crecido bastante. Un crecimiento acelerado. Un crecimiento acelerado, muy acelerado. Y ha sido mencionado en varios programas, en varios medios. Es muy interesante. Antes de pasar con Yuri, perdón, Damian, porque anoche cuando publicábamos la entrevista, José Dantes Díaz, que él es su secretario jurídico, ¿verdad? El secretario jurídico. El secretario jurídico del PLD nos escribía y hablaba sobre el tema del gasto en publicidad. Y yo que participé en un grupo focal que hizo PC con esta plataforma, a nosotros como periodistas también nos interesa ver si se puede monitorear a través de la plataforma lo que el gobierno gasta en publicidad. No sé si decir invierte o gasta, pero que el gobierno gasta. Invierte en publicidad. Invierte de manera personal. Obviamente. Porque a veces hay algunos que invierten, a veces gasta. No, hay cosas que realmente hay que comunicarlas y a veces no hay forma de cómo tú llegas a Cotupú en La Vega o a Palo Verde en Montecriti, sino es a través de la publicidad. Los ciudadanos que están en esas marcas. O sea, que tú hay publicidad, yo soy el mejor ministro del mundo, o tú decir, es ciudadano, entra para que tengas tal servicio. Entonces hay diferencia. Entonces, a través de caféclaro.org, ¿se puede monitorear publicidad? Sí. Siempre que esté con un pago registrado en el estado, puedes monitorear lo que se le ha pagado en el detalle, incluso concepto, factura, fecha, monto, fecha, qué día, qué moneda, todo. ¿A quién se le pagó? Si está dentro de los proveedores del estado, lo puedes monitorear por caféclaro. Bueno, pues ahí está. Y es importante decir también que el tema de la publicidad estatal, en ese caso específico, participación, ha sido reiterativa, no solamente en esta nueva gestión, sino en los pasados gobiernos también, de la importancia de que debe haber una ley, una ley de publicidad estatal que regule la publicidad. Porque ahora mismo hay un uso inadecuado, discrecional, de la publicidad estatal. Muchas veces vemos ministerios que tú no sabes qué están comunicando, a quién están comunicando, o qué realmente están visualizando lo que quiere ese ministro. Y debe ser transparente eso, porque nosotros somos comunicadores, en mi caso, periodistas, en el caso de Roselby y de Milicent, Yuri, abogado y comunicador, y nosotros somos de los que hablamos en los medios de comunicación de que se debe transparentizar el uso de los dineros del pueblo. Hay una frase de Margaret Thatcher que a mí me gusta mucho, es primera ministra británica, que ella dice, no hay dinero público, es el dinero de la gente que está utilizando el gobierno. Entonces, es lo que debemos entender, es nuestro dinero y tenemos derecho a saber cómo se utiliza y exigir que se haga de manera eficiente. Pero Ernesto, por eso es que cambia la idea de que no solamente somos ciudadanos, somos contribuyentes. Exacto, es cambia la idea. Desde que tú entiendas que tú eres contribuyente y lo que tú pones es a ti que te lo quitan, inmediatamente entonces tú vas a asumir ese control social. Hay una pregunta de Yuri. Yuri, Yuri, escucho. Sí, bueno, quisiera preguntarle la posición de participación ciudadana frente al caso de Haití, las deportaciones de las parturientas y sobre la posible crisis que se pudiera generar en el vecino país y las consecuencias para la República Dominicana. Sí, gracias. Bueno, mira, participación ciudadana ha sido clara durante varios años, en este caso específicamente que hemos visto resurgir la crisis haitiana, que siempre ha estado, pero ahora la vemos más latente. Ha sido claro con relación a que la cantidad de inmigrantes ilegales que tenemos aquí, no solo producto de una crisis humanitaria que hace que los haitianos crucen fronteras, no solamente las fronteras de la República Dominicana, sabemos que van a Brasil, van a otros países, sin embargo, es responsabilidad nuestra cuidar la frontera. Y hemos tenido, lamentablemente, una política ineficiente, una política migratoria poca clara y también hemos visto cómo la corrupción ha dado paso a la ilegalidad. ¿Qué pasa? Tú tienes una frontera que, lamentablemente, no está debidamente monitoreada. Ahora tenemos una reforma de la policía y nosotros hemos abogado también en que se especializa una policía de frontera para que dé apoyo también a... Para el CACFRON. Claro. Sí, pero no es suficiente. El trabajo que hace CACFRON realmente no es suficiente. Y lo hemos visto porque tenemos una cantidad de inmigrantes ilegales. Ahora bien, hay un tema que es fundamental, que es la dignidad humana y los derechos humanos. Claro. Y hay un tema en donde se consagra la Constitución Dominicana, donde, y tú lo sabes muy bien, Yuri, como abogado, que es pilar fundamental la dignidad humana. Y el tema de sacar a parturientas que ya de por sí están en una condición de vulnerabilidad, no importa su estatus migratorios, realmente vulnera derechos fundamentales consagrados de manera universal. Y ahí hay que nosotros hacemos el llamado al Estado Dominicano. Estamos de acuerdo con que sí, hay que cuidar la frontera. Estamos de acuerdo con que hay que poner políticas migratorias claras que limiten el acceso, sabemos, a la ilegalidad. Sin embargo, el tema de los derechos humanos no puede ser nunca, y desde el Estado no puede dar paso a violaciones. Otra pregunta importante. La posición de participación ciudadana en torno a la corrupción en el sector privado. Hemos tratado mucho los casos de corrupción en este espacio y siempre hemos querido que la gente también entienda que es un tema social. No lo podemos ver exclusivamente como un tema de índole político. Evidentemente, los que manejan y administran los recursos del pueblo tienen una responsabilidad mayor. De eso no hay duda. Pero hay casos terribles de corrupción en el sector privado que han hecho mucho daño. Basta recordar Baninter y lo que vivió este país a raíz de la crisis que generó el caso de corrupción de Baninter. Entonces, ¿cuál es la posición de participación ciudadana? ¿Cuáles herramientas también o estudios uno pudiera buscar para indagar también un poquito más en ese aspecto fundamental de la vida nacional? Mira, la corrupción, si lo vemos de su justa dimensión, vulnera derechos. La corrupción nos hace ineficientes. Menoscava las instituciones. Promueve el individualismo. Y también esa misma corrupción lacera la confianza en nuestras instituciones públicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es verdad que hemos visto quizás una lucha contra la corrupción enfocada desde el Estado? O sea, quienes nos representan. Sobre todo porque cuando uno ejerce el derecho al voto, tú ejerces esa confianza en quienes te van a representar y que van a luchar por los mejores intereses de la colectividad. Sin embargo, es muy cierto que el mismo sector empresarial ha sido parte de esa corrupción. Ha coludido con el Estado. Ha coludido también con los partidos políticos para sentar en Curul personas que no representan los intereses de la colectividad. Esos intereses que uno asume que debe ser hacia el bien común. Y tú lo ves y es así. Entonces, esta plataforma nos va a ayudar también. Porque aquí vamos a ver en Café Claro los proveedores. Y cómo también a través de los mismos proveedores, tú puedes ver cómo hay proveedores que tienen, y tú puedes hacer la conexión, cómo hay proveedores que tienen más y que se lucran del Estado, habiendo otros también, porque se supone que las compras públicas son para generar, ¿qué? Bienestar, para generar integridad en el sector productivo nacional. Entonces, cuando tú beneficias siempre a ciertos sectores que de por sí ya están beneficiados porque tienen años y años lucrándose del Estado, entonces tú vas a ver que hay una cierta prospección al favoritismo. Entonces, a través de esta plataforma nos vamos a poder ver. Vamos a permitir que las personas puedan llamar y plantearles algunas preguntas a participación ciudadana. Vamos a conversar con participación ciudadana. ¡Atención audiencia del Sol de los Sábados! Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Preguntas para participación ciudadana. Aquí está Lady Blanco, que es su coordinadora, y también está Rafael Damián, que Lady Blanco es la vocera. ¡Adelante! Saludo. ¿Su nombre y de dónde le escuchamos? Buenos días, le habla Seneida Guzmán, Santiago Mingo Norte. ¿Qué preguntas tiene para Lady Seneida? Sí, para la señorita Lady. Yo tengo. Para ver qué están haciendo. Participación ciudadana. Para ayudar la juventud del país entero. No solo de Santo Domingo Norte, sino del país. Y otro punto. ¿Por qué no implementan que en el Senado de la República Dominicana se apruebe que las personas no tengan que pagar 4.100 pesos ahora mismo que lo que se habla es de la pandemia? No, no entendí esa parte. ¿A qué te refieres, Seneida? Sí. Ese pago de 4.100 pesos. Al seguro médico, las ARS, a la persona que tiene seguro médico, le cobran 4.100 pesos para poder hacerle la prueba PCR de COVID-19. Ok, entiendo. Que si participación ciudadana puede ayudar la población. Ok, perfecto. Gracias, Seneida. Voy a anotar las preguntas, Lady. Las respondemos en bloque. Preguntas para participación ciudadana. Está al aire. Adelante. Buenos días. Yo lo felicito. Pero también hay que darle oportunidades a la gente joven. Hay mucha gente preparada. Todo ese dinosaurio viejo hay que sacarlo de la política porque mucha gente joven no encuentra trabajo y están preparados. Y lo felicito. ¿Alguna pregunta para Lady tiene? No, que sigan adelante. Que sigan adelante. Gracias. Ahí está. Preguntas para Lady Blanco, quien es coordinadora de participación ciudadana y está aquí en El Sol de los Sábados. Adelante. Sí, buenos días. Desde Santiago, Máximo Vargas. Adelante, Máximo. Aunque quería tratar algo sobre Haití en otras vertientes. Pero puedes preguntar y ahorita abrimos otra vez las vidas. No te preocupes. Bien. A esa joven Lady de participación ciudadana que ella plantea que el hecho preocupante es no que vengan esas, esa emigración desenfrenada de haitianos al país. Y que no es que hay ninguna actitud de desprecio ni de condición social ni apartheid ni nada. Sino que en la casa de los pobres no hay tanta silla ni cama para que quepa tanta gente. Y de hecho tenemos una presencia desde hace más de 10 o 15 años, de más de 2 millones. Entonces ellos ven que el hecho grave es que a la parturienta, que es un negocio, que si saben, si saben participación ciudadana, que es muy investigadora, que hay un negocio terrible que es de lesa humanidad, el tráfico humano y que esa gente entra al país mediante maniobras de tráfico humano. Que es una frontera vulnerable y lo ve hasta en Estados Unidos porque vean hasta dónde llegaron por allá cuando en caballo los enfrentaron y causó un escándalo. Y en Estados Unidos le es difícil frenar y eran haitianos eso. Gracias Máximo, ahí está tu inquietud. Tenemos las líneas llenas para que tú sepas, Leidy. Adelante con su inquietud. Buenos días, Martínez Mato desde Puerto Rico. Oh, una llamada internacional, Puerto Rico, qué chulo. Casi no nos llaman de Puerto Rico, qué bien. Sí, hacía rato. Saludos Martínez, adelante hermano. Pregunta es, ¿quién nos salvará a nosotros si nosotros somos los que aportamos la segunda, el sostén, el tronco de las ayudas internacionales? Y cuando nosotros vamos a la república, nos tratan peor que los haitianos. Y otra cosita es, ¿por dónde entran esas embarazadas? Y si solamente se están embarazando ahora con esta problemática que tenemos con nuestros hermanos. Buenos días. Un abrazo a toda la comunidad dominicana que vive en Puerto Rico. Buenos días. Se cayó la uno. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, preguntarle a la coordinadora, ¿qué piensa ella del 30% del AFP? Pregunta picante y caliente para Leidy. Vamos a tomar dos más y ya le damos chances para responder. La línea 3 tiene un problema. No, pero para que no quede en el aire. Adelante. Milice, brevemente, que no quede en el aire. ¿Cuál es la posición de participación ciudadana con lo del 30% a los trabajadores del AFP? Nosotros todavía realmente el Consejo Nacional de Participación Ciudadana no ha tomado vocería al respecto. Cuando conozcamos ya de manera formal. Tenemos muy buenos economistas y ese tema tiene mucho tiempo debatiendo. No te gustó esa respuesta, mi licenciosa. Leidy, tiene mucho tiempo debatiendo. Tenemos buenos economistas. Tenemos unos buenos economistas que están presentando la propuesta. Incluyendo un ex ministro de Economía. Ministro. Tenemos también a Miguel Collado. Muy bueno. Leidy, intuimos respetuosamente que Participación Ciudadana está posponiendo esa discusión. Bueno, si ustedes quieren, vamos entonces a comenzar un bloque de respuesta y luego podemos tomar porque las líneas siguen llenas. Lo que tiene que ver con el tema de la IT fue una de las llamadas recurrentes en relación a qué hacer con las mafias. Yo sé que ustedes trabajan el tema de la trata. Es uno de los capítulos que ustedes trabajan. Nosotros, es más, esta semana tuvimos un acercamiento de sensibilización con los legisladores, en este caso con los diputados, para tratar específicamente el anteproyecto de ley de trata, de tráfico y trata de personas. ¿Por qué? Pues no tenemos una ley, pero una ley realmente que es deficiente, que vulnera derechos, una ley que también no genera. Bueno, ustedes saben que es muy importante el tema de las casas de acogida. Mucho del proyecto de trata se debe a que hay una dura realidad, que la marginación, la pobreza, la desigualdad, la violencia, todo eso son caldos de cultivo que dan paso a la trata humana. Y por eso de Participación Ciudadana comenzamos, gracias, que bueno que lo trajeron a colusión, porque comenzamos esta semana con unos desayunos para sensibilizar. Tuvimos también la presencia de un testimonio, porque a veces desde el punto de vista de nosotros, abordarlo, es un poco más suave, vamos a decir, no quizás con ese componente humano, cuando tú ves lo desgarrador, el testimonio desgarrador, porque es que cuando hay un proceso de trata humana, señores, vamos a decir que es la condición humana más vulnerable y moribunda del ser, que tú dejas de ser ser con la trata humana. Entonces, sí es verdad que hemos visto que hay un negocio, lo dije al principio, de las partes orientas, es así. Pero es que el Estado dominicano tiene que ser fuerte y tiene que tener políticas claras migratorias. Y no puede permitir que a través de la misma corrupción que demos paso nosotros, porque aquí hay que decir que hay una política migratoria de más de 20 años, irresponsable, que ha dado paso a que hoy tengamos una ilegalidad muy marcada. Tenemos más de 2 millones de ilegales. No solamente estamos hablando de los ilegales haitianos. Ah, yo te iba a decir eso, que si tú eres de la que crees que hay 2 millones de haitianos, porque hay nada... No, no, no. Como hablamos de ilegales, no solamente nos referimos a los ilegales haitianos, que lo tenemos al lado. Estamos hablando de los ilegales. Tenemos venezolanos, tenemos peruanos, tenemos colombianos, tenemos de todos los países que vienen a la República Dominicana y se quedan con estatus de ilegalidad. Y todo eso hay que controlarlo y regularlo, como lo controla cualquier país. Sin embargo, el tema de derechos y el tema de la dignidad nunca puede estar en juego en un estado social, democrático y de derecho. La otra pregunta, el tema de la salud, yo no sé si participación ciudadana, creo que no está dentro del ámbito de los temas que trata, pero le preguntaban sobre el tema de las pruebas de COVID. No es un tema que nosotros tratamos, sin embargo, sabemos que hay un repunte del COVID y limitar el acceso, porque saben que el costo limita el acceso a la prueba y cuando tú limites el acceso a la prueba, tú vas a tener menos personas que vayan a hacerse la prueba y que van a estar propagando el virus. Entonces, sí, es así, claro. Y por último, en este bloque, era el tema de la comunidad en el exterior, que era la pregunta que planteaba el señor que llamaba desde Puerto Rico. Mira, hay un tema fundamental, es que las remesas son fuente fundamental en la economía dominicana. Y a veces pensamos que, o esperamos de esos dominicanos en el exterior una contribución a través de sus remesas que fortalezca la economía nacional. Pero cuando esos dominicanos llegan a la República Dominicana, tiene que tener las garantías, producto también de esa misma contribución. Y cómo se da la garantía, no es en el trato específico que tú le das como tu familia, no. Es en el trato que reciben de las autoridades. Es que cuando lleguen, las calles estén asfaltadas. Es que cuando lleguen, no sientan el temor de la inseguridad ciudadana. Es que cuando lleguen, puedan acceder a servicios de salud también de manera igualitaria. Entonces, ahí sí es real que debe tomarse en cuenta también ese aporte que hace el dominicano al exterior, que cuando llegue a la República Dominicana tenga esas garantías cubiertas también. Perfecto. Vamos a darle un aplauso a Leidy. Muy bien. Y también a Rafael. Yo quiero darle 30 segundos a Rafael Namián para que él reitere la dirección de Café Claro y cualquier mensaje clave en relación al uso de esta plataforma. Buenísima la plataforma, que han estado viendo en detalle aquí con Rafael. Ustedes no se han estado ahí. Sí. Ella está haciendo la tarea primero. Bueno, exhortarle a todos los dominicanos y a todos los interesados en ver cómo fluye el dinero público de nuestro gobierno, que entren a caféclaro.org, que nos sigan en las redes sociales, que posteen, que nos mencionen, que hagan suya esta plataforma, porque el esfuerzo que hemos hecho desde Participación Ciudadana ha sido enorme para darle inicio a esta iniciativa, porque esto sigue hacia adelante hasta llegar a una parte de un todo mucho más interesante para todos. Excelente. Cambio fuera, Humberto. ¡Humberto. Síguenos en las redes sociales. Búscanos. Arroba. Sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.